Bueno, seguimos, esto es la pesca, ahorita voy a hacer unos tiros aquí para que hay una botella en donde no se puede ¡DEMASIADO FUBRELES! Pero son cientos de cientos Aquí va a ver si hayan los ratones que están en FUBRELES Vamos a ver que sale Está fuerte el chorro para guate ahorita Vamos a ver que sale ahorita ¡Ahhh, la aterradaria! ¡Ah, jebrinco un poco de... ¡Gurel! ¡Latones, ahí está! ¡Ah! ¡Ahí están, ahí están, hay pesca, ahí pesca! ¡Ahí está ahí está ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pesca, pesca! esta buena la desarmada de rancho ahorita y en medio de eso tienen que andar grandes y miras aquí casi no hay jurela no hay jurela ahí está en la entrada de la Bocana está bien ahí va a echar esta para ralearlos y secar Sebastiana vienen varios ratoncitos vienen varios ratoncitos traigo varios ratones es así porque solo desacuden solo desacuden vayan ahí estaban los ratones ahí estaban y allá parados los jureles no les quiero tirar demasiado es que ellos que no se miren si no que como andan comiendo larvas ahí en la Bocana entran y salen pero es que ha tirado casi en las dos jureles de barato ya ha agarrado todo 1800 jureles si es que no mas si demasiado ya no quiero agarrar jurelios mucho costo y mucha espina es que no costara sacarlos pero si pues tu fuera yo que la chimbera que solo es jalar ah si la chimbera si la chimbera solo es jalar en cambio en cambio jurel tiene una contra igual que la quinoza porque fuera como los rucos otro los rucos los rucos a solas se les pasa una moradita aquí si ya el almacés que acá se me cuesta acá hay otro todavía tienen todos ahí bueno todavía salieron varios si bueno que este clasifica el otro ya no clasifica este otro ya no clasifica será bien si clasifica si 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 con unos 3 voy a agarrar jureles pero no va a ser igual que la boca si como el de que el día es bueno que el día es bueno que el día es más tampa no que jureles y que me castigaron la ley de la pesca si si solo de jureles no digas mujer no digas ese robarito que andaban cazando ahí lástima que no los pude agarrar no te hablo ni seque no te hablo tirado ya no te hablo tirado no porque allá de acá no estuviera haciendo medio los cevichitos fritos sopa y todo con ese ya lo has hecho de todo un poquito por aquí por aquí la chenflonada la chenflonada todo llevo para allá con ese robarlo y el caballo hasta forros para semanas antes para ver de la escama me hubiera hecho collares aritos y de la espinaza en el centro llevan unos huesitos y de la cabezas los huesos y la cabezas para ponerlo de adorno en la entrada ¡Vamos al barrio! ¡Vamos al barrio! ¡Eso viene chulo! ¡Vamos a ver qué sale! ¿De aquí te vienes ahora mismo otra vez? ¡No! 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 ¡Hora! ¡Nada! Ahí está uno! ¡No! 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 Ya no lo andábamos Le dio la chiflonada que llevaba ¡No! ¡No! La chiflonada ¡Uy! Aquí el chiflon tenía el ratito ¿Era la chiflonada que llevaba el ratón? ahi es productal que quieres? y quita otro y quita otro suerte esta ratona que quieres? chau un ratoncito esto lo dicen curvinas curvinas en cuba la tienen curvinas es que parecen para donde? a ver familia nosotros le decimos ratona y las curvinas curvinas la curvinas aqui es primera calidad? primera y este ratón es segunda segunda calidad asi de pequeño las negociatas no lo agarran ni por tercera es muy pequeño pero de segunda es como así lo que sea que hay adentro con ruedas mas grandes la curvinas es primera calidad? la curvinas si cuando cae la curvinas pequeñas tampoco es primera no es segunda una curvinas unas curvinas vamos a ver que sale en la curvinas y era el jardín que hacia arriba ahorita pero vean que las marejas van a crecer pues asi es que ahorita empieza no ahí viene uno que mirad como esta surriendo va a empezar lo mero bueno de las marejas hasta miedo de bajar a la vía siempre es asi cuando el primer tiro sale feo a ver todas las veces el primer tiro es el bueno ve a ver porque y ahorita para ir buscando los ratones esta es la altura no mero brillitas porque los ratones no mero brillitas no le gusta el colquineado del tumbo porque los ratones como que fueran limpiadores del mar no le gusta aqui va a romper si aqui en medio se corta el borde y ahi esta el otro ahorita es cuando que tiro un jurel uno pero esta parejito esta parejito dos don si 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 esta es que no la va a poner grandisima ya vas a ver a ver no por cuanto tiempo vamos a hacer que hay atarrada aqui porque faltan las marejas marciales todavia si 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 esta parejito que fueran así hasta con una gana de tiran atarradas las manchas por que no es marejas solo de salpudir solo de salpudir y de motivo jaja la ola va a poner grandisima se va a perificar y ahora de vacaciones cabar los motos los motos Ahí tenia escogido que hagan Ahí tenia un pampano Seca pues Seca el producto ahorita Ya se ve Ya Mira, mira, mira Se ha haber herido Se ha haber herido Se ha haber herido Se ha haber herido ¿Rompió? ¿Rompió o rompió? Mirad No ¿Rompió? Si Se rompió y no por encima se vio ¿Rompió? No te digo Y ese robalo ha haber sido Y te digo que te voy a dejarlo Porque el estirón del tumbo Se rompió Se rompió No, eso no es No, eso no es Se rompió No 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 Se rompió ¿Por qué no creo que es plumeado? De hecho No Se rompió No, es que si hubiera plumeado no hubiera chandiseña Ajá Se rompió la atarraya Entonces De hecho Algo No A ver Si A ver Los cool No Dónde Chalea ¿Curele? ¿Sapo? ¿Un sapo? Me da, pues Me da, pues Hasta un sapo desagarrado Hasta lo estoy desagarrado Un botete Un botetito salió Hasta lo estoy desagarrado Por lo más que me muerda Son los chiquitos dientes que tiene Hasta lo estoy desagarrado que hasta un botete salió Un sapito Los dientes que tienen Esos Para... No te digo Nunca hicimos los... Los filetitos Los filetes de... Hace rato lo vamos a hacer Unos filetes de sapito De 6x6, 36 Chau Y Leap 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 Un ez